Cuéntame del día que saliste en primera plana de un periódico y ese día te tocó trabajar repartiendo dichos periódicos. Hay gente que me ha escrito, después que ya llegaste a la fama, que tienes tu fortuna y te olvidas de los más pobres, y yo digo, pero niño, ¿qué fortuna de qué?